¿Tienes hambre? Carnicería El Cuara Te espera Y como usted lo pidió Abrimos para tu comodidad El Cuara 2 Que llega con más servicio, más limpieza Y más de esa calidad que tanto a ti te gusta Buscas adobada, al pastor, arrachera, pollo, chuleta, hamburguesa, al organismo, parrillada y mucho mucho más Especialidad en carnes de primera y preparada Acompáñanos en Manuel Medieguez número 180 O haz tu pedido al 4106401 Desde donde te atenderemos todos los días hasta las 3 de la tarde con tu amigo El Ganso Y por si fuera poco, los fines de semana tenemos carnitas y chicharrón Visítanos y compara nuestro sabor Aquí en Zapotlán El Grande A mí siempre me gusta venir a la carnicería El Cuara porque tienen variedad de toros Y muy limpio y muy agradable Venga a la carnicería El Cuara Mmm, pero está bien bien Todo está muy bien aquí ¡Venga a la carnicería! 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 ¡Venga a la carnicería!